Buenos días, amor, ¿cómo está el corazón? ¿Dónde dices que estoy? ¿Cómo estás en el mío? Buenos días, amor, doy mil gracias a Dios por tenerte, ángel mío. Buenos días, amor, qué feliz soy por ti, muchas gracias mi cielo. Si algún día sufrí, si algún día lloré, ahora ya ni me acuerdo. Te quiero, te quiero, te quiero, si esto ya lo sabe Dios, que lo sepa el mundo entero. Te quiero, te quiero, te quiero, es el grito que me aturde cuando sale de mi pecho. Buenos días, amor, ¿sabes? Doy mil gracias a Dios, mil gracias a Dios por tenerte, mi cielo, mi cielo. Te quiero, te quiero, te quiero, si esto ya lo sabe Dios, que lo sepa el mundo entero. Te quiero, te quiero, te quiero, es el grito que me aturde cuando sale de mi pecho. Buenos días, amor, qué feliz soy por ti, muchas gracias mi cielo. Si algún día sufrí, si algún día lloré, ahora ya ni me acuerdo. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero.